Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack muy atento. Amigos como están, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de la América se enfrente al equipo de Mazatlán. Crack deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que las águilas de la América vencerán al Mazatlán. También te sugiero que te quedes al final de este video, ya que te diré como ver este partido gratis y por internet totalmente en vivo. Así que no te despegues y también porque no, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 12 en su edición del Viernes Botanero. Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Mazatlán reciba por primera vez en su historia en el Kraken a las águilas de la América. Por un lado amigos tenemos al equipo local, los Mazatlecos. Vienen de una valiosísima y sorpresiva victoria la jornada pasada. En esa ocasión amigos les tocó visitar al equipo de Tigres logrando vencerlos 2 a 1. Ahora buscarán aprovechar su buena racha y sacar los 3 puntos. Por otra parte tenemos al equipo de la América, las águilas dirigidas por Santiago Solari. Así, las águilas han demostrado ser uno de los mejores equipos del torneo, ya que actualmente son sublíderes. El América llega bastante motivado a este partido, ya que la jornada pasada les tocó visitar al equipo de Chivas en el Gran Clásico Nacional. Logrando vencerlos con un aplastante marcador de 3 a 0, con doblete de Henry Martí y un gol más de Sebastián Córdoba. Ahora buscarán sacar los 3 puntos en su visita al Estadio Kraken. Y bueno amigos, dicho todo esto, el gran partido entre Mazatlán y América será transmitido totalmente en vivo por la señal de Azteca Deportes. Por el canal de Azteca 7, o bien si no cuentas con estos canales no te preocupes, puedes buscarlo aquí mismo en internet, en la página de Azteca Deportes. O en la aplicación de TV Azteca Futbol, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo y gratis. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que les haya funcionado y no olviden dejar su buen like y suscribirse. Y nos vemos por un próximo video.